La alcaldesa de la provincia de Mainas, arquitecta Adela Jiménez Mera, se constituyó hasta las instalaciones del hogar Clínica San Juan de Dios, ubicado en el kilómetro 2.8 de la carretera Equitos Nauta, para participar en el acto protocolar de inauguración del proyecto denominado Fortalecimiento de las Capacidades de Atención en Salud Preventiva y Promocional de la Clínica San Juan de Dios. La primera autoridad edil fue recepcionada por el doctor Martín Tantaleán del Águila, gerente general de la Clínica San Juan de Dios de Lima, y por el hermano Américo Quispe, director ejecutivo de la Clínica San Juan de Dios en Iquitos. Este proyecto beneficiará de forma gratuita a más de 15.200 personas de cuatro asentamientos humanos del Distrito de San Juan, a fin de elevar la calidad de vida y brindar mejores servicios de salud preventiva y promocional. Mainas, construyendo nuestro futuro.